Y acá ya me cansé de bailar, ya quiero sentarme a tomar unos mates, seguramente está tomando mate, no me diga que no, debe estar tomando mate, o sea, fin de, claro, un vinito, una cervecita, como para salir de la rutina de la semana, ¿verdad? Pero no se pase, no tome de más un vinito nada más, dicen que un vino, ¿cómo es? Un vaso de vino, tinto, en todos los almuerzos, es bueno para el corazón, dicen, no sé, ¿será verdad? Es bueno para la salud, y bueno, dicen muchas cosas, pero se dice, se dice tantas cosas que no sé cuál es verdad en realidad, pero bueno, espero que estén brindando ahí en la casa, ya está ahora donde está tomando mates, el té, un café, qué sé yo, que pueden estar haciendo, Pero bueno, comparto con todos ustedes, llegamos en este momento, por eso se me vino como el vino, el baile, el patio de tierra, y por qué no el boliche también, quiero bailar, quiero cantar música santiagueña, y quiero bailar sobre todo, ¿les parece que bailamos un chamamé en nuestro programa? Vamos a presentarlo, son amigos de muchos años también, a la marca chamamesera con Paquito Diosquez, vamos. Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí, y la llegué a querer, y hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más, como la tarde al sol, soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que mi edad, también se puede amar. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que mi edad, también se puede amar. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más, como la tarde al sol, soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que mi edad, también se puede amar. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que mi edad, también se puede amar. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que mi edad, también se puede amar. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que mi edad, también se puede amar. Fueron tu gran pasión, fueron tu gran pasión, y con todo el corazón, a las dos las defendías. Nito Pereira, me toca a ti nombrarte, porque fuiste un estandarte de la música chapamesera. Hoy la marca, hoy la marca a su manera, te quiere homenajear, con estos humildes versos, y este fuerte Sabucay. Música 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 Muy bien, lo prometía que arrancamos esta nueva temporada en este canal tan divino, que todos del otro lado nos están mirando, y llegó el chamamé, porque deseamos que nuestro programa nos visitan todos los artistas de diferentes géneros. Bienvenido, una vez más, esos amigos nuestros, amigos de nuestro programa, bienvenido Paco, con la marca. ¿Qué tal Morena? Bueno, muy contento por volver al programa, realmente para nosotros es una satisfacción compartir nuestra música con todos los televidentes, y bueno, contento por todo lo que nos está pasando, así que como te decía, recorriendo los caminos, ahora incursionando por otras provincias también, y eso es lindo. ¿Hace cuántos años la marca chamamés era en los escenarios? ¿Cuántos discos? Comentame, porque bueno, el público es nuevo muchas veces, ¿no? Y las generaciones estas nuevas, los adolescentes, también se aprenden a bailar chamamés. Yo veo en el interior de la provincia, es increíble, nunca vi eso. Sí, bueno, el 9 de julio del 2005 hemos comenzado este sueño, hoy hecho realidad, 13 años. Un día patrio justamente, ¿no? 9 de julio que han cumplido, ¿cuántos? 13 años, 13 años el 9 de julio, contentos, tenemos 5 materiales y más, en adelanto, 5 y medio como dice, y bueno, como te decía, es verdad, nosotros ahora, es el próximo fin de semana, nos estamos yendo a un cumpleaños de 15 a hacer chamamés. Como vos decías, realmente nos pone contentos que la gente, esta nueva generación también consuma chamamés, y realmente es lindo, es lindo que nuestra música también, como te decía hace rato, llegue a otras provincias. Hemos estado por Córdoba, hemos andado cerca de Santa Fe también, ahora vamos, en agosto viajamos a Buenos Aires, 4 días por Buenos Aires, ya tenemos la fecha confirmada octubre, Córdoba nuevamente, y eso es lindo. Bien, representando a nuestra provincia, que muchas veces sabemos decir que es la huaracha, el folclore, y bueno, el chamamé también se impone en nuestra provincia, ha llegado también a ocupar un lugar y un nivel, al mismo nivel, digamos, de la huaracha y de la cumbia y del folclore y todo, como que están dentro del género popular, ¿no? Así es, nosotros hemos estado en la parte de Sebastián Elcano, en la provincia de Córdoba, y ellos hacen bailantas chamaméseras, le dicen también, y bueno, para nosotros por ahí, algo nuevo, me entiendes que en las ciudades también de Córdoba, se consuma mucho el chamamé, por ahí estamos acostumbrados a ir a jineteadas, domas, pero las bailantas chamaméseras que están haciendo ellos, es algo lindo, en salones, tipo boliches, y bueno, medio gauchos, chamaméseros renovados se dio. Claro, ¿serían chamamés top? No. El amigo, el animador, el grupo y cantante también, o uno de las voces, porque tenemos la otra voz, El animador, sí, Edgardo Escalada, Luisito Sosa, Ramón Roque Banegas en el bajo, y Ramón Bayaz aquí en la segunda voz, como decías. Bueno, Edgardo Escalada es nuestro amigo, entonces capaz que quiere saludar a alguien. Buenas tardes, Edgardo. Buenas tardes, Alejandra. Saludamos a todos los amigos. Alejandra es mi nombre real, ¿no? Ah, sí, por supuesto, Alejandra. Voy a contar una anécdota chiquita. Antes que comenzamos el programa, los compañeros le dicen, por favor, no le digas ale al aire, y él parece que no entiende, ¿no?, cuando lo hablan. Lo que pasa es que uno, al estar tan familiarizado con vos, con tu papá, tu mamá, con toda la familia, ya no, como decías en la anterior oportunidad de que ya me van a adaptar, porque... Yo diría adoptar. Claro, adoptar. Te vas adaptando. Sí, sí, así es, es la verdad. Bueno, contento, como decía Paco, de estar nuevamente con vos en tu programa tan lindo que es, muy escuchado, y bueno, una forma de decir, agradecer al público que aquí en Santiago, creo que nos hace mucho a entrar del chamamé con mucha fuerza, y bueno, hoy somos un grupo más que defendemos el chamamé en Santiago del Estero. Bueno, salimos mucho al interior, tocamos en distintos tipos de eventos, así que aprovechamos la oportunidad para saludarlos a todos. Muy bien, Edgardo, saludamos a los amigos que tenemos en común, no voy a empezar a nombrar, ¿no?, porque encima son amigos en común que tienen apodos súper graciosos, así que los saludamos a todos. En plural, en plural. Muy bien, díganme chicos, muchas gracias, Edgardo, un número de contrataciones, yo quiero seguir bailando, escuchándolo, pero quiero que me digan un número de contrataciones, una fanpage, alguna red social que se puedan comunicar. Sí, el número de teléfono, el contacto, 385, sería 4742-635, y si no, la marca de Paco Dios, que es el Facebook, y bueno, para contactos, fotos y todo. Bien, buenísimo, para que sigan bailando chamamé, y hacemos la silla al costado, el vinito también, como que entramos así en calor, y seguimos bailando chamamé, y cantamos con ellos con la marca chamamésera. Te miro y pareces dormida, aprisiona en tus manos, remitos de azar, un sueño profundo y muy triste, del que ya nunca te despertarás. Te han puesto tu traje de novia, esa que en la iglesia ya no lucirás, tus pálidos labios dormidos, el si emocionado no pronunciarán. Y te vas al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha anunciar. Y te vas al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha anunciar. Música Me siento tan solo y tan triste, y al verte dormida quisiera gritar, me muerdo, me muerdo los labios pensando, que nunca tus ojos ya habían de mirar. Te han puesto tu traje de novia, esa que en la iglesia ya no lucirás, tus pálidos labios dormidos, el si emocionado no pronunciarán. Música Y te vas al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha anunciar. Y te vas al cielo vestida de novia, te vas, y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha anunciar. Música